No me lo crean, sin embargo, hay que estar al pendiente de la negociación que haga este secretario general porque no está de más decirlo, que por salvarle el pellejo al licenciado Parra, es capaz de firmarla. Aguas compañeros, aguas. Nuevamente, la unidad de todo compañeros. Mi apoyo a todos los delegados sindicales, mi apoyo a los compañeros del actual comité que están siendo pisoteados. Compañeros, muchas gracias, damos órdenes.